¡Hable y esta es su propuesta para ti! 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 No sé que tienes razón, sinceramente, no sé quién eres tú, que te lo eres tú. Y si te lo tienes en ella, no te voy a lavar las palabras tú. Y no te oyes abrazado a tu gusto de hablar. No sé que tienes tú, que te lo eres tú, que te lo eres tú. Y no te oyes abrazado a tu gusto de hablar. Y no te oyes abrazado a tu gusto de hablar. Y no te oyes abrazado a tu gusto de hablar. Y no te oyes abrazado a tu gusto de hablar. Y no te oyes abrazado a tu gusto de hablar. Y no te oyes abrazado a tu gusto de hablar. Y no te oyes abrazado a tu gusto de hablar. Y no te oyes abrazado a tu gusto de hablar. Y no te oyes abrazado a tu gusto de hablar. Y no te oyes abrazado a tu gusto de hablar. Y no te oyes abrazado a tu gusto de hablar. Eso es todo bonito, muchas, muchas gracias a la gente que nos acompaña. A todos los que vienen solteros, y sin compromiso, eso, bienvenidos... Ahora sí... Vamos a meterle ya segundo y sabor a la noche... ... hasta ahora... ¡Gracias! 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 y me quiero, y me nene tan feliz si tú me vuelvas con la chica, y me quiero, y me nene tan feliz si tú me vuelvas y me vés, y me vayas, y me vayas ¡Gracias! 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 Pero que no me pidas que vuelva conmigo No hay pena que me pidas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo No hay pena que me pidas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo No hay pena que me pidas que regrese Cuando nadie te quiera Cuando todos te abriré Tú verás el camino donde Dios me quede Tú verás como todo Poner el limón en pedazos Usar en mis brazos un poquito de fe Cuando yo no puedo ya de tu amor Deje de mi gota Y la luz de tus ojos se comience a apagar Hablaré el amor entonces El amor de los ojos Y para hacer mis besos Los que tanto las preces Van a ser de llorar Y la luz de tus ojos se comience a apagar Y la luz de tus ojos se comience a apagar Y la luz de tus ojos se comience a apagar No se te reen con él Que a través de mi madre Pensé en la perdonar Y una vez que conozca Es tristeza de amor Aunque tú no lo quieras Aunque nadie lo quiera Me doy gracia de amor Eso, hoy le veamos, compadre, con mucho, mucho cariño para todos ustedes Un saludo cordial a la Rosa que está por ahí en Navarra Y la están esperando, compadre Si se va a refrescar, oye, pido su refresco favorito ahí en Navarra Esto tiene heladas, compadre Sírvanse de lo rico Salud a la Rosa que mañana no trabaja, pariente Saludote para todos ustedes Así que diviértos de lo grande en esta noche Que apenas estamos arrancando Prácticamente iniciando en este festejo Del día de grito de independencia Como de muchos, pero muchos felicidades a la Rosa Que se está divirtiendo en esta noche Vamos a morernos muy mexicanos A ver qué le parece Vamos a morernos muy mexicanos Vamos a morernos muy mexicanos ¡Venga, vamos a morernos muy mexicanos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Alelele! ¡Alelele! ¡Alele, le 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 ¡Gracias! 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 ¿Vamos a dar malde? ¡Vamos a ponernos dos personas! ¡Gracias! ¡A ver qué le parece a la siguiente selección! Ahí... ¡Aquíizada! Música 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 para Ángel Fraire nos está pidiendo uno de los temas conceptivos compadre, claro que es el veneno y lo vamos a ejércela con mucho cariño a nuestro buen amigo Ángel Fraire vámonos compadre, compasiendo a ver, a ver que lo quiera nada me importa lo que la gente tenía nada me importa si hay manzas en tu historia cuando llegaste dejaste el dueño entre tus brazos en tu brazita de gloria es un hechizo tu cuerpo es un amigo es como seas y como si ya te quiero si por amarte voy a perderlo todo aunque me digan que eres veneno y lo porque la gente así maldita sea que les pueda importar que yo te quiero que yo te quiero que se que eres de bollo contigo el prejuicio que aliento ahí estoy que aliento ahí estoy que aliento ahí estoy que los besos son mi vicio porque la gente así maldita sea maldita sea que les puede importar que yo te quiero que se que eres de bollo salido del infierno y si en verdad eres un ángel y si en verdad eres mi sombra negra Si vas a hacer mi cruz y mi condena, beberé tu veneno, beberé tu veneno y me hundiré en el dolor. Por ver la gente así, maldita sé, que me las pueden culpar. Que yo te quiero, que siempre me caeré, contigo al prejuicio, que bien caído estoy, que bien caído estoy. Tus besos son mi vicio, por ver la gente así, maldita sé, que eres muy importante. Que yo te quiero, que siempre me caeré, contigo al prejuicio, que salgo del infierno. Para mí eres un ángel, para mí eres un ángel, que bien eres del cielo. Los gobernadores me van con plasiento a venirme y los de mucho, mucho querido de portugues y portales inolvidables. Hoy compartiéndolas, incluyendo a todos los grandes éxitos, atrequerados en el escenario. ¡Aquí le van a ser! ¡De la voz de mi compañero Mario Rodriguez! 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 Y cuanto te quiero, yo no lo puedo evitar, por ti me muero, si no me quieres, te mato, yo me mato también. Y lo estamos por Internet, por ti me muero, si no me muero, si no me muero, si no me muero, si no me muero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!